A través de una conferencia de prensa a autoridades nacionales y representantes de las instituciones de la Comisión Nacional de la Economía Creativa realizaron el lanzamiento Fiesta Nacional de los Huipiles. Cuando hablamos de rescate, fortalecimiento de nuestra cultura y en este caso de algo tan fundamental para nuestra identidad como es el huipil, todos nos llenamos de alegría en estos momentos porque hablamos de nuestra identidad, nuestro acervo cultural que es un rescate que ha sido de mucha prioridad tenemos que sentirnos orgullosos de ser nicaragüenses, de nuestra cultura, de nuestra identidad, de nuestras raíces y estar claros de sentirnos orgullosos de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Esta mañana enviamos un cálido saludo a las familias nicaragüenses en nombre de la Comisión Nacional de Economía Creativa de nuestro buen gobierno para darles a conocer que siguiendo las instrucciones de la Presidencia de la República estamos realizando el lanzamiento de la estrategia de la Fiesta Nacional de Huipiles en honor y gloria de nuestra vigorosa cultura. Vamos hacia el mes de la patria en celebración de la dignidad, soberanía y honor nacional, mostrando de todas las formas posibles nuestro amor a Nicaragua, celebrando con orgullo y patriotismo junto a las familias y comunidades. En celebración de las Fiestas Patrias 2023, estaremos realizando actividades orientadas a revitalizar el huipil nicaragüense como prenda de uso cultural, social y étnico con iniciativas y acciones que contribuyan a realzar la identidad cultural nicaragüense por gracia de Dios. Esta iniciativa nos invita a todas las familias nicaragüenses a disponernos a celebrar nuestro huipil en el mes de la patria desde todos los espacios, todos juntos, instituciones de gobierno, gobiernos locales, desarrollaremos junto a nuestros niños, niñas, artistas, artesanos, emprendedores y expresiones de todo el país, actividades en plazas, casas de cultura y creatividad, museos, parques y centros educativos, actividades que permitan destacar al huipil como patrimonio de la nación, en orgullo de nuestra vigorosa cultura. Para Noticias 12, Gloria Campos.